¡Buenos días, buenas tardes, buenas noches! En este video vamos a dar toda la información y los detalles en relación al partido que va a estar jugando River dentro de un rato nada más porque el millonario va a hacer su debut absoluto en la Copa Libertadores 2024. Estará visitando a Deportivo Táchira en la primera jornada de este certamen y en este video vamos a estar contándoles absolutamente todo lo relacionado con este encuentro. Vamos a estar repasando las probables formaciones de ambos equipos. Un Martín de Michelis que mantiene todavía bastantes dudas en relación a lo que va a ser el once titular teniendo en cuenta que el equipo viene de algunas actuaciones un tanto deprimentes y de que muchos futbolistas no están en su mejor versión. Repasaremos también el once de Deportivo Táchira. Vamos a contarles cómo le ha ido a River en los debuts en general en Copa Libertadores, sobre todo en los últimos años. Esta será la décima vez consecutiva que River participe de la Copa Libertadores. Es la segunda racha más extensa de toda la historia luego de la de 1995 al 2009, 15 ediciones consecutivas. Y también vamos a meternos en los enfrentamientos entre River y equipos venezolanos. Un conjunto que tuvo que hacer un trayecto muy largo para llegar al lugar donde se va a llevar a cabo este cotejo, en la ciudad de San Cristóbal, y vamos también a hablar del refuerzo que podría llegar a mitad de año si es que River avanza a los octavos de final de la Copa Libertadores. ¡Empecemos! Vamos a comenzar con el probable once de River. En principio, si bien es cierto que en imagen voy a poner a los once futbolistas que creo yo van a estar comenzando el duelo frente a Deportivo Táchira, la realidad es que no hay nada confirmado y el propio entrenador nos puede sorprender para bien o para mal con algunas decisiones que tome antes de comenzar el partido. En general, últimamente, Demichelli nos está sorprendiendo más para mal que para bien, por lo menos en los arranques de partido. Después, en los segundos tiempos, algunos cambios terminan funcionándole, como pasó en aquella oportunidad en la final contra Estudiantes de la Plata por la Supercopa Argentina, pero ahora no va a haber tanto margen de error si River empieza con el pie izquierdo visitando al rival más flojo del grupo en esta Copa Libertadores y lamentablemente después va a tener muy poco margen para equivocarse en los siguientes compromisos. Por eso mismo, me parece que va a poner el once que él cree que va a ser el mejor, pero no sabemos si es, en definitiva, el equipo que hoy mejor se encuentra futbolísticamente hablando, porque la realidad es que antes de este parate por fecha FIFA, River había jugado dos aceptables partidos contra Estudiantes y contra Gimnasia, pero en el medio de la fecha FIFA tuvo que jugar una amistosa contra Independiente Rivadavia, que fue un total desastre, y el pasado viernes contra Huracán, el equipo tampoco estuvo a la altura de las circunstancias, por lo que necesita, sobre todo colectivamente, que el equipo funcione, teniendo en cuenta que, de manera individual, hay muchos jugadores que siguen manteniendo un nivel verdaderamente muy flojo. Vamos, nombre por nombre, ¿quiénes serían los once titulares para enfrentar al Deportivo Táchira en Venezuela? Franco Armani estaría en el arco, la línea de cuatro defensores sería la que viene siendo la titular, por lo menos en este semestre, creo que es el lugar donde menos dudas hay. Marcelo Andrés Herrera será el lateral por la derecha, Leandro González Pires y Paulo Díaz serían la pareja de centrales, y Enzo Díaz sería el lateral por la izquierda. En la mitad de la cancha, Rodrigo Villagra junto con Rodrigo Aliendro, ninguno de los dos viene teniendo un buen rendimiento, por lo que no me extrañaría que el DT decida poner ahí algún otro jugador, pero también hay que tener en cuenta que si, por ejemplo, saca Aliendro, deja muy solo al número cinco, y puede ser que a River se le complique mucho la mitad de la cancha, sobre todo por la forma en la que juega Deportivo Táchira, de la que voy a estar hablando un poco más adelante. Pero por lo pronto, igual, Aliendro y Villagra ambos serían titulares en el centro del campo de juego. En cuanto a los otros dos mediocampistas, un lugar lo ocuparía Sequiel Barco, más allá de que no está teniendo tampoco su mejor versión, de Michellis confía al 100% en el ex independiente, y también estaría como titular, y la gran duda aparece en el cuarto nombre de ese centro del campo de juego. Yo creo que por cómo ingresó el otro día frente a Huracán, el de Ablito Echeverry debería ser titular sin ningún tipo de duda, pero sabiendo que el DT ha preferido en los últimos encuentros poner a Nacho Fernández y a Santiago Simón, mantengo la duda por si alguno de estos dos llega a ser titular en el arranque del Cotejo en Venezuela. En cuanto a la delantera, Miguel Ángel Borja estará 100% seguro, y su acompañante es la otra incógnita que tendría al DT. Hay que ver si juega Pablo Solari o si juega Facundo Colidio. Y vamos a hablar de Deportivo Táchira, un equipo que no viene del todo bien en el campeonato venezolano, es cierto que no se han jugado tantos partidos, pero se ubica hoy por hoy en la quinta colocación, estamos hablando de un campeonato que es de lo más flojo de todo el fútbol sudamericano, en los 10 cotejos Táchira ganó 4, empató 4 y perdió 2, con 12 goles a favor y 7 tantos en contra, es verdad que viene una racha de 3 partidos invictos, acaba de ganarle el pasado viernes 2 a 0 a Metropolitanos de Venezuela, pero en general Táchira no es ni de cerca, hoy por hoy el equipo que mejor presente está teniendo en el fútbol venezolano, que de las 10 ligas, me parece a mí, es la más floja absolutamente de todas, de hecho el otro representante que está en la Copa Libertadores de Venezuela, que es Caracas, se ubica en la posición número 11 de 14 equipos, por lo que River tiene que sacar sí o sí 6 puntos contra Táchira, los 3 en esta jornada y los otros 3 cuando juegue la última fecha en el Estadio Monumental. En cuanto a la formación, el técnico de Deportivo Táchira es Eduardo Zarago, que generalmente dispone de un 4-3-3 o de un 5-2-2-1, con una sola referencia de área y con muchos mediocampistas en general, por eso digo que si Rodrigo Villagra tiene que jugar solo en el centro del campo de juego y de Michele decide sacar a Liandro, y podría complicársele bastante a River como para recuperar la pelota de manera rápida, y ya sabemos que cuando River no tiene la pelota en general sufre de manera defensiva. Por lo pronto, hablando de nombres específicos, el equipo de Deportivo Táchira sería el siguiente, en el arco estarías Jesús Camargo, el carrilero por el costado derecho sería Jeffrey Vargas, los tres centrales serían Ibrani y Ruiz Díaz, Pablo Camacho, y el otro jugador, uno de los que quizás alguien conozca, Oliver Benítez, que acá en Argentina vistió la camiseta de gimnasia de Grima La Plata, mientras que el carrilero por el costado izquierdo será Julián Figueroa. La pareja de mediocampistas centrales estará conformada por Mauriz Cova y Charles Robles, mientras que los dos mediocampistas más ofensivos serán Jesús Hernández y Gerson Chacón, mientras que el centro delantero y referencia de área será Castillo Rosendo. Y vamos ahora a hablar de las tres ausencias que tendrá River en este partido en Venezuela, no voy a meterme específicamente con los 12 jugadores que están en la lista de buena fe, pero que no viajaron, porque en definitiva los que son juveniles como Alexis González, como Gonzalo Trindade, como el arquero que hoy es el cuarto guardameta, Santiago Beltrán era obvio que no iban a viajar y que aparecen únicamente en la nómina para disputar algún que otro minuto en alguna circunstancia que ojalá no se dé, porque tendría que ver con suspensión o lesión de algún jugador habitual o suplente, o en definitiva para salir a mitad de año en lo que van a ser las modificaciones de cara a los octavos de final. Pero sí hay tres ausentes que deberían ser convocados si es que no se encontrarán en distintas situaciones. El primero de ellos es Franco Mastantuono, que era muy complicado que llegara a este partido porque iba a estar muy con lo justo. El juvenil de tan solo 16 años había sufrido una distensión muscular en el amistoso contra Independiente Rivadavia Mendoza y el tiempo estimado de recuperación para esta clase de dolencias musculares es de 10 días. Justamente hoy martes están cumpliendo los 10 días desde el día que se lesionó. Por eso mismo era muy apresurado que pudiera estar disponible. Lo mejor era que descansara un tiempo más y que a partir del próximo domingo contra Rosario Central, que ya se van a cumplir 16 días desde la lesión, pueda estar disponible sin ningún tipo de inconveniente físico. El otro jugador que está atravesando una dolencia es Ramiro Funes Mori. Lamentablemente lo que le está pasando al mellizo no tiene un tiempo estimado de recuperación porque está sufriendo una sinovitis, aquella lesión que se acuerdan tenía Matías Suárez, que no le permitía jugar con comodidad y que no se sabe cuánto tarda un jugador en recuperarse al 100% de esta lesión. Puede Funes Mori estar disponible para el próximo fin de semana o en definitiva estar afuera de las canchas por un mes. Y eso es algo que en River hoy quizás no se pueda permitir. Por eso mismo Daniel Zavala, el juvenil, tuvo que hacer su debut el otro día ante Huracán y hoy sería el primer reemplazante de Funes Mori. Y el tercer jugador que ha sido convocado en bastantes oportunidades en este semestre es Agustín Roberto. En su momento tenía dengue, motivo lógico por el cual no podía ser convocado. Sin embargo, hoy ya se encuentra bien. De hecho, en el amistoso contra Independiente, Riyadavia ingresó en algunos minutos en el segundo tiempo. Me llama la atención que no haya viajado teniendo en cuenta que River no tiene una gran cantidad de delanteros en el plantel. De hecho, dos van a ser titulares, Borja y Solario Colidio, y el otro va a ser suplente. Después, hablando específicamente de delanteros, no hay más. Por eso Demichelli se vio obligado en la lista de Buena Fe a poner a dos juveniles como lo son Alexis González y Tomás Nassif. Pero, por lo pronto ha decidido el entrenador que Roberto no viaja a Venezuela, veremos si estará concentrado para enfrentar el próximo domingo a Rosario Central. Y vamos ahora a hablar de los últimos nueve debuts de River en la Copa Libertadores. El millonario iniciará su camino en el torneo más importante a nivel internacional de clubes de Sudamérica hoy, frente a Deportivo Táchira. Con un viaje largo e incómodo de por medio, los dirigidos por Martín de Michelis intentarán cambiar la tendencia de los últimos años que indican que a River le ha costado comenzar ganando, especialmente como visitante, y ante rivales de distintos calibres. A veces se ha enfrentado a equipos más flojos y a veces a otros conjuntos un tanto más duros. Si hacemos un análisis de la última década, considerando el regreso de River a Libertadores en el año 2015, recordemos que el millonario tuvo su etapa de disputar este clase de certámenes de manera consecutiva, la más larga, entre 1995 y 2009, y no jugó ni las copas del 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014, que fue la etapa más larga en la que no disputó el torneo, sacando obviamente el inicio entre 1960 y 1975. A partir del 2015 hasta esta edición ha jugado 10 copas en Libertadores consecutivas, por lo que podemos hablar de 9 debuts previos. El millonario de esos 9 partidos solamente ha logrado ganar en 3 de esos cotejos, obviamente todos en condición de visitante. Fueron ante trujillanos, justamente en Venezuela por 4-0 en el 2016, ante el Deportivo Independiente de Medellín en Colombia en 2017 por 3-1, y frente a Guial Salima de Perú en el 2022, victoria por 1-0. Otro dato relevante que surge es que de los últimos arranques en Copa Libertadores es que River también ha perdido en 3 oportunidades, sin embargo la diferencia es que esas 3 derrotas se dieron en la altura, y en esta oportunidad contra Tachira obviamente no hay altura. Esas 3 caídas fueron en el 2015, frente a San José de Oruro, derrota por 2-0 en Bolivia, en el 2020 3-0, perdió ante la Liga Deportiva Universitaria de Quito en Ecuador, y en la última edición, en el 2023, cayó 3-1 contra The Strongest en la altura de La Paz. Mientras que los tres partidos restantes fueron igualdades, en el 2018 empató 2-2 contra el Flamengo de Brasil, en la edición que terminaría coronándose, en el 2019 igualó frente a Alianza Lima en Perú por 1-1, y en el 2021 la historia terminó 1-1 también, pero frente a Fluminense en el Estadio Maracaná. Si bien es cierto que la tendencia no es totalmente negativa, porque como dije, en los últimos 9 debuts hay 3 victorias, 3 empates y 3 derrotas, y las 3 caídas fueron en la altura, la realidad es que un equipo como River necesita más victorias en el inicio de la Copa Libertadores, y teniendo en cuenta el grupo que le ha tocado frente a Deportivo Táchira Libertad y Nacional, este triunfo en Venezuela es verdaderamente muy necesario. Y contrariamente a lo que mencioné recién de los debuts, lo que sí es verdaderamente muy positivo para River es que en Venezuela, frente a los rivales de turno, nunca ha perdido. En total el millonario disputó 8 cotejos en condición de visitante en territorio venezolano, obtuvo 7 victorias, un empate y ninguna derrota, además anotó 18 goles y solamente recibió 3. La última visita fue en el partido mencionado anteriormente, en la Copa Libertadores 2016, cuando el equipo conducido por Marcelo Gallardo visitó a trujillanos de Venezuela en el debut y ganó 4 a 0 con tantos de Leonardo Pisculici, Lucho González y un doblete de Ibal Anonso. En cuanto a duelos directos con Deportivo Táchira, hay una parida absoluta, hasta aquí solamente se han enfrentado en dos oportunidades, ambas en la edición del 2004, y los dos partidos terminaron en igualdad, 0 a 0 en Venezuela y 2 a 2 en el Monumental, cuando River ya estaba clasificado. De hecho, de esas 7 victorias y un empate, la única igualdad fue justamente contra Deportivo Táchira. Aunque hay un dato para destacar, y es que River tiene una derrota en condición de visitante contra un equipo venezolano. Sin embargo, esta caída no fue en territorio venezolano, sino que River tuvo que trasladarse a la ciudad de Cúcuta, en Colombia, para visitar a Caracas por la quinta fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores en el año 2007. Después de que River hubiera clasificado en 12 ediciones consecutivas a los octavos de final del máximo torneo continental, en ese año, en el 2007, de la mano de Daniel Pasarela, lamentablemente quedó afuera en la fase de grupos. Perdió justamente los dos partidos contra Caracas, la única vez que River perdió los dos cotejos de la fase de grupos contra un equipo venezolano fue en esa edición, y terminó quedando afuera en la fase de grupos. En Cúcuta, cuando estaba visitando a Caracas, terminó cayendo por 3 a 1. Por lo pronto, hay que decir que River tiene todo a su favor para ganar el partido de esta noche ante Deportivo Táchira. La realidad es que el rival es pobre, si bien es cierto que el equipo de Demichelis no viene en su mejor funcionamiento colectivo ni tampoco con grandes niveles individuales, tiene muchísimos mejores jugadores, y tampoco es que Deportivo Táchira esté atravesando un buen momento en el fútbol venezolano, que ya de por sí es un fútbol mucho menor al argentino. Tres puntos que sí o sí deben volver para Buenos Aires, y una vez River regresa a la Argentina ya podrá poner su cabeza al 100%, en lo que va a ser una lucha, a mi entender, un poco más intensa para clasificarse a los cuartos de final de la Copa Liga Profesional. Y el que debe revertir una racha negativa en Copa Libertadores es Martín Demichelis. El entrenador de River hasta el momento ha dirigido ocho cotejos al millonario en esta clase de certámenes, con cuatro victorias, un empate y tres derrotas. Pero, ¿qué es lo llamativo en esta estadística? Que los cuatro triunfos, todos ellos, fueron en el Estadio Monumental, por lo que los cuatro partidos que no pudo ganar, todos fueron fuera de casa. Demichelis todavía no ha podido conseguir un triunfo como entrenador del más grande, jugando fuera de Nuri. Recordemos cuáles fueron los cuatro partidos que jugó en la edición pasada. En el debut que mencioné anteriormente, cayó 3-1 ante de Strongest, en la altura de La Paz, en el Estadio Hernando Siles de Bolivia. Posteriormente tuvo la derrota más dura de su sigla, hablando específicamente de cotejos oficiales. Cayó 5-1 contra Fluminense, en el Estadio Maracana de Río de Janeiro. Por la cuarta jornada, tuvo que visitar a Sporting Cristal, en el Monumental de Lima, y terminó igualando 1-1, un encuentro en el cual, por ejemplo, Borja terminó malogrando un penal, y River terminó alcanzando el empate sobre la hora, gracias a un tanto de Rodrigo Aliendro. Y después, en octavo de final, el partido ya conocido. Cayó 2-1 contra Internacional de Porto Alegre en el duelo de vuelta. Había ganado la ida por el mismo resultado, por lo que la llave se terminó definiendo a través de los penales, y los brasileños se terminaron imponiendo al conjunto argentino. Necesita de Michelis empezar a demostrar que todo lo que logró en el ámbito local, donde River sin lugar a dudas ha sido el mejor equipo argentino durante casi un año y medio, ahora debe ser trasladado a los torneos continentales. Porque si bien es cierto que River quizás no tiene una enorme trayectoria en lo que es la Copa Libertadores, hablando específicamente de triunfos, es el conjunto argentino que más la ha jugado, es el equipo que más partidos ha ganado, es el elenco que más goles ha convertido, y en condición de visitante ha tenido muy buenos resultados en la última década. Por eso mismo, este duelo contra Deportivo Táchira, que debe ser de lo más flojo que ha enfrentado River en los últimos 10 años por esta clase de competencias, debe ser un buen momento como para que Demichiris rompa esta mala racha, que en los cuatro cotejos que jugó en la edición 2023 no pudo conseguir un triunfo. Esperemos que el DT acierte con el once inicial, porque esto será clave, obviamente, para que el equipo empiece de buena manera la Copa, y si no se va a hacer así en esa primera parte, que en el segundo tiempo acierten las modificaciones como para dar una vuelta de rumbo y llevarse los tres puntos de Venezuela. Y para terminar, vamos a hablar de Germán Pesela, porque es el refuerzo que River irá a buscar a mitad de año si es que clasifica a los octavos de final de la Copa Libertadores. De por sí, lo que hay que decir en primera instancia es que si River no logra meterse entre los 16 mejores de este certamen, el fracaso será bastante importante, porque en definitiva, el millonario siempre tiene que estar en la siguiente instancia de este torneo continental, y además siempre hay que fijarse, por ejemplo, en el grupo que le ha tocado. Y River, si bien no hay que subestimar a nadie, le ha tocado una zona sencilla. Deportivo Táchira, lo vengo diciendo durante todo el video, es un rival accesible, y Nacional y Libertad no son equipos ni brasileños ni que juegan de local en la altura, por lo que River debe ganar sí o sí los dos partidos de local y por lo menos sacar un empate visitante, lo que quiere decir que el millonario, a mi entender, debería lograr al menos 14 puntos de los 18 en esta fase de grupos. Pero volviendo al caso de Germán Pesela, es un jugador que su contrato con el Betis termina el 30 de junio del 2026, todavía tiene un tiempo más de vínculo con el conjunto andaluz, pero en su última renovación de contrato, lo que hizo fue bajar su cláusula de rescisión de 50 a 4 millones de euros, lo que quiere decir que River ahora sí va a tener muchísimas más facilidades como para poder contratarlo. no significa que lo vaya a hacer con tanta sencillez porque va a haber que negociar con el conjunto español y de hecho, en el momento en el cual seguramente las negociaciones entre River y el Betis se estén llevando a cabo, Pesela va a estar disputando la Copa América con la selección argentina, torneo que se llevará a cabo en los Estados Unidos desde el 20 de junio hasta el 14 de julio, un certamen que además puede llegar a ser el último de Pesela con la camiseta del combinado nacional, por lo que lo más probable es que ponga 100% su mente en ese torneo antes que pensar un poco qué es lo que va a ser de su futuro por lo menos en ese momento. Pero River tiene que ir asegurándose al futbolista a medida que van pasando estos meses. 45 días aproximadamente pasarán desde el primero hasta el último partido de River en la fase de grupos de la Copa y en ese entonces ya sabremos si el millonario va a estar en la siguiente instancia si va a formar parte del sorteo que se va a llevar a cabo a principios de junio donde se decidirán los cruces de octavos de final. Si River obviamente aparece entre esos 16 equipos el avance de la dirigencia de la Secretaría Deportiva por Pesela va a ser muchísimo más fuerte que si obviamente River fracasa y no logra pasar la primera instancia de la Copa. Para cerrar y hacer un breve resumen de todo lo que hablé en este video si bien es cierto que ya mencioné todos los puntos importantes de River en este debut de Copa Libertadores desde las 21 a 30 horas horario de la Argentina el más grande estará haciendo su primera presentación en la ciudad de San Cristóbal visitando Deportivo Táchira en Venezuela. De Michelis tiene todavía algunas dudas sobre todo de mitad de cancha hacia adelante la defensa parecería estar confirmada pero el DT siempre aguarda alguna sorpresa de último momento que podría llegar a jugar de manera ya sea positiva o negativa en el equipo ya sabemos que de Michelis toma algunas decisiones un tanto arriesgadas y eso a veces no le juega a favor a River pero por lo pronto por la calidad del rival por ser un debut en Copa Libertadores me parece que igual el equipo tiene que salir adelante en este partido luego de lo que fue la derrota ante Huracán y complicarse un poco la clasificación en los cuartos de final en la Copa Liga Profesional hay que sumar de a tres y traerse los tres puntos de Venezuela sin ningún tipo de duda gracias por mirarnos suscríbanse nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!